Desde el municipio de Becerril Cesar, hoy 12 de abril, le presentamos los hechos noticiosos más relevantes en nuestro clic informativo. Aquí en el municipio de Becerril, Dusakawi IPSI inauguró una nueva sede. Nosotros hacemos esto porque sabemos que tenemos que mejorar en calidad de salud. Hoy hicimos esta entrega, gracias a Dios, dos consultorios, uno consulta externa, odontología, un triaje de enfermería, también contamos con servicios generales. Esto es histórico en Becerril, ya que Becerril, por mucho tiempo esta casa indígena fue habitada por una oscuridad que gracias a Dios logramos sacarla. Yo quiero iniciar resaltando, reconociendo esa gran labor de nuestro gerente de la IPS indígena Dusakawi, del resguardo Socorpa del municipio de Becerril, amigos y hermanos, por esta victoria temprana. De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, fue herido en un hecho sicarial, Jonathan Jiménez Bello, de 29 años, cuando se encontraba al interior de su vivienda en el corregimiento Mariangó, la jurisdicción de Valledupar. Esta persona se encuentra bajo pronóstico reservado en la clínica pediátrica de la capital del Cesar. En el megacolegio Andrés Escobar, del barrio Villa Jairí de Valledupar, permanece en cámara ardiente el cuerpo del líder comunal Alfonso Medina. La cristiana sepultura se realizará a las cuatro de la tarde en el Cermeterio Jardines del Ezeomo. En el río Pozo Lagos, ubicado en la vereda Laís, la jurisdicción del corregimiento de Chimila, en el Copey Cesar, fue hallado sin vida un arhuaco que se encontraba desaparecido desde el pasado 6 de abril. Se conoció de manera extraoficial que la víctima, identificada como Antonio Cote Izquierdo, de 47 años, al parecer presentaba impactos con arma de fuego. Las recientes muertes y las extrañas desapariciones de los integrantes de dicha comunidad, prenden las alarmas en la población arhuaca. Referente a la desaparición del mambo Figuero Izquierdo, quien lleva más de dos meses desaparecido y aún no hemos tenido información de él. Asimismo, también se nos reporta que hace cinco días desapareció un señor de nombre Toño Cotes, perteneciente a la etnia indígena en la comunidad de Chimila. A la cárcel fue enviada Mayra Campo, de 20 años, presuntamente por propinarle nueve puñaladas a un adolescente de 17 años en el Copey Cesar. La menor se encuentra luchando por su vida en un centro médico de Bosconia. Cuando realizaban labores de acompañamiento al comandante del segundo distrito de Aguachica, Cesar, dos uniformados de la Patrulla de Reacción Inmediata de la Policía Nacional, resultaron gravemente heridos al chocar contra una volqueta en una trocha del corrimiento Puerto Mosquito, jurisdicción de Gamarra Cesar. Los heridos fueron identificados como Yeiner Alfredo Pastrana Pico, de 31 años de edad, y el patrullero Alveider Quintero, criado de 30 años.